Bueno, vamos a seguir con otro de los temas que nos preocupan y tiene que ver con este violento asalto en el Valle de Uco, en Tunuyán, donde un menor de 14 años quedó en coma inducido. El chico está muy grave internado aquí en la ciudad de Mendoza. Dos sujetos fueron interceptados en la noche del domingo por el robo y la agresión que sufrió José Antonio Mamaní, un chico de 14 años que se encuentra en coma inducido. Bueno, desde los medios, sobre todo un diario digital, el diario Cuco Digital, que es del Valle de Uco, informó que uno de ellos fue atrapado en Eugenio Bustos, en San Carlos, a bordo de una tráfico en destino a San Rafael y con documentación falsa. El otro, estamos hablando de los agresores, en tanto, intentaba escaparse a la ciudad de Mendoza, pero solo llegó hasta Zapata. De acuerdo a los datos aportados por la policía, ambos delincuentes o mayores de edad serían oriundos del barrio 26 de enero, muy cerca del lugar donde le robaron la bicicleta y atacaron brutalmente, le pegaron con una piedra en la cabeza a este joven. Bueno, de este hecho habrían participado tres personas, por lo que continúa la búsqueda de un tercer delincuente. El joven continúa en coma inducido, está internado en el Hospital Fleming de la ciudad de Mendoza. Y bueno, según lo que hemos podido estar hablando con los distintos profesionales del lugar, su estado es crítico. Tuvimos la posibilidad esta mañana de dialogar con las autoridades del Hospital Fleming, donde está internado y esto contaba con respecto a su estado actual de salud. El pronóstico de este paciente se va a evaluar en las próximas horas en base a la respuesta que vamos a empezar a obtener en base a descomplejizarlo. El pronóstico en este momento es un pronóstico reservado y aguardando, digamos, una serie de elementos concomitantes que pueda haber, como la posibilidad de algún problema pulmonar porque presentó vómitos y posiblemente haya tenido algún proceso de broncoaspiración en el medio del proceso del traumatismo hasta que ingrese al quirófano. Eso es lo que nosotros tenemos desde el punto de vista neurológico. El paciente hoy está con un coma inducido, con el despertar seguramente entre hoy y mañana podremos evaluar mejor neurológicamente cómo está. Durante el fin de semana el paciente ha estado estable, sedado, en respiración mecánica e inducida, en un coma inducido, con una PIC, que es la presión del cráneo, que ha variado, manteniéndose o tendiendo a valores normales. Ingresó el día viernes de noche, producto de haber sufrido un traumatismo encéfalo-craniano en la tarde del mismo viernes en Tunuyán. Fue derivado desde Carabelli hasta Caflemini, ingresando con un estado neurológico crítico, con una fractura o hundimiento más un hematoma extradural, el cual por diagnóstico-tomografía se decide cirugía urgencia y se evacúa el mismo viernes a las 10 y 11 de la noche, realizando la evacuación del mismo y la colocación de un sensor para medir la presión intracraniana. El paciente ingresó en un estado crítico con un escorro de Glasgow, que es de 5 en 15, y una anisocoria que marca el daño neurológico que tenía, digamos esto, que recuperó posteriormente a la cirugía. El cuadro es grave y es un paciente crítico. El problema mayoritario, digamos, los hematomas extradurales, que es sangre que se acumula entre el hueso y el cerebro, la parte de la dura madre por fuera, lo que genera es aumento de la presión intracraniana. El chico cuando ingresa acá, ingresa con un estado de deterioro neurológico, producto de la enfermedad. Ninguna medicación, digamos, que lo había. Nosotros después se adapta al respirador y se coloca como inducido. Pero uno dice, ¿cómo va a estar este paciente? ¿O qué estatus neurológico voy a tener yo martes, miércoles o jueves esta semana? Lo vamos a ir evaluando una vez que empecemos a descomplejizarlo. Descomplejizarlo es empezar a retirar, cosa que ya hemos empezado a hacer, a retirar el elemento para ver realmente su estatus neurológico. ¿Puede ser que el paciente tenga o presente daño? Sí. ¿Puede ser que el paciente tenga alguna complicación que nos impida descomplejizarlo en estas horas? Sí. En este momento el pronóstico de este paciente es un pronóstico reservado. Reservado significa justamente que no podemos, digamos, predecir lo que vamos a tener en un par de horas hacia adelante. Bueno, ya está, ¿no? La palabra del profesional sobre el estado de salud de José Mamani. ¿Cómo fueron los hechos? Esto fue el día viernes. Esto fue el viernes, exactamente. Cerca de las 16 horas, él iba en bicicleta hacia la escuela, según lo que cuentan sus allegados, y es donde es interceptado por estos sujetos, que al parecer al principio se hablaba de cinco personas, finalmente se habla de tres, pero fue cuando lo interceptan y le pegan con una piedra en su cabeza. Correcto, como lo estás contando. El ataque fue en calle Calderón, departamento Tunuyán. Los agresores, estos delincuentes, lo siguen, lo golpean con este objeto contundente, una piedra, le roban la bicicleta con la que él iba habitualmente a la escuela. Él alcanza a llamar a su mamá, le avisa de esta situación, y luego es internado de urgencia en el hospital Scarabelli. Más tarde lo trasladan al Fleming, donde está internado ahora, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en grave estado. Lo que ustedes escucharon recién que nos decía el doctor. Bueno, quisimos hablar con su mamá y la verdad que está como muy conmocionada y obviamente preocupada, alterada por esta situación por la que está atravesando su hijo, pero nos informó que en estos momentos le están haciendo una tomografía. Le están haciendo una tomografía ahí en el hospital Fleming de la ciudad de Mendoza. Esperamos novedades y que pueda recuperar su estado de salud y que salga de este coma inducido al que fue sometido en las últimas horas, producto del golpe muy grave que tuvo en su cabeza. Hace muy poco también hablábamos de lo sucedido con este joven también de 18 años, relacionista público, que al salir de un lugar, un boliche, fue interceptado también para robarle sus zapatillas y lamentablemente terminaron también con su vida. Estas agresiones y estos asaltos violentos que ojalá que José no corra la misma desgracia que este joven de 18 años que hace muy poquito también perdió la vida en manos de delincuentes. Vamos a ver.